Antibase, vamos a ver ahí, se van tres niños con esto, no Hay pila que se trae, hay pila que se trae una peladita Tienen que estar pila con la levita, no están metiendo bien barajita La guerra hay en mi mamá, se la ha vencido que no iba a cosita Ahí dentro, una cosita, ahí dentro, una cosita Ahí dentro, una cosita, ahí dentro, una cosita Dice, ay mami, es que no es esa cosita Me lo pego cosita, diga, que no partiste esa cosita Salve Rodríguez, la gente abierta, la gente, la gente va a terminar Con fama el punto, vamos siguiendo Esta canción, esta canción, yo saqué mucho, va a estar salando baro en seguido A Canadi, a Tiberse Odilla, modilla, la melodía del Cerves Eso está bien Eso está bien Se nos ha cortado gris Imagino que se abre otra puerta Para el reino de mi casa Sin ti, no eres nada Solo soñado hasta arriba en la guerra Se termine esta soberanía Compre en la cultura Se termine esta soberanía Se termine esta soberanía La F academia Rosa Tio Vamos inter-municipalmente Se termine esta soberanía Que se termine esta soberanía Se termine esta soberanía Rico coño Y ese es el buen señor sí, DJ y al marito, hace la caja de equipo a todo, que no le mientan todo. Y ese es el buen señor, se despierte. Ahora grito a ese parque no de pesas, mi celosa donadorí, no imagino que se abre una puerta y que se encuentre, es que sin ti no puedo estar. Soy un soldado para ti, yo en la guerra. Sé que mi vida está solo en el mar, pero no lo tengo que estar. No hace más nadie. Enrique Chamba, el empresario de Repeló. No vale la buena para ti. No hace nadie. Soy un soldado caja con Sobasta, se pone al 초. Y que tienes que darme el último. Cuando дев Aham,, reducing activos. Seしま lockera en el corazón, mettre sonendo todo a todo amor. No sabe de que no es una até backz else. Seré tus soldados de amor. un cerrado no es la ILUSIÓN. Corazón, pero quiere un buen corazón. de que no hay un sueño. Acompañe, che. Tú hesitation, y la iglesias señor y声 saando. No sé si no te podemos solucionar Yo de ti, me lo quiero Yo de ti, te voy a perder de tu pueta ¡De tu pueta, abril! Hay que pensar en el... Con un truco y el cannabis Me está aquí mamá Con un pelo y me ve así Con un poco más muchos brazos Yo de ti aquí mamá Hay mamá Ay, mamá, yo quiero ser amigo con un soltado No queda más solo en un soltado que en el Amazonas Puro mosquito A que estensa mi rey Dos, dos, tres Nadie va Y quiere así Se ha caído